¡Suscríbete al canal! ¿Cómo iba a decir que no se lo hubiese hecho por nosotros? ¡No sé que quiero ver las casas! ¡Ay! ¡Nacido el frianero! ¡Que se! ¡Oiga, mi silla Reca! ¿Quién se le murió? ¿Alguien? ¡Ahhh! ¡No! ¿Verdad que supongo que hablo con los acuelinos con estos lados? ¡No! ¡Oiga! ¡Mi hijita rica! Tráigase dos meses cuadrados para empezar. ¿Usted ha tomado Marta con respuesta? ¡No, no, no! ¿Cómo es la cuestión? ¡Se colpone una botella fuerte y una Marta! ¡Se revuelve todo eso y se sirve! ¡Suscríbete a mi hijita inscribiste! ¡Ya! 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 ¡Es mi novio para que sepa! ¡Tu novio! ¡Que yo sepa! ¡Gracias! ¿Dó... ¿Dónde te fuiste a meter, ñatito querido? ¿Te diste cuenta que esta era una casa revolenta y te mandaste a cambiar, eh? ¡Sola pa' siempre me voy a guiar, eh? ¡Por tonta te pasa! ¡Ay! ¡Si el niquito me deja botar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escuchas que sabe que es la cosa mucho más complicada todavía, puh! ¡Ay! ¡Que yo tengo una guagua, ¿sabes? ¡Pues no se agarrí de comida pa' todos, puh! ¡No! ¡Si no lo hago por la comida! ¡Pare que no me entendió! ¡Yo tengo una guagua! ¡Es mía! ¡Yo la tuve! ¡Si! 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 ¡Que señora que es complicada gente, puh! ¡Si! ¡Si lo querí! ¡Ahora sabés como son las cosas y no te puedo mentir! ¡Eh! ¡Igual tú me dejaste botar hace 20 años! ¡Ah! ¡Ni mala memoria o no te quería acordar! ¡Me fue porque te quería ir a casar con honcha! ¡Claro! ¡Yo estaba buena pa' amiga nomás! ¡No pa' mujer! ¡Tener su casa, su chiquillo! ¡Y yo fue un día por otro lado! ¡Puerto! ¿Y cómo te fue con ella? ¿Bien? ¡Bien me juego! ¡Ah! ¡Donde no te quiera un pedazo de cabeza! ¡Donde no te hayan puesto un cacho! ¡Tú sobre todo que hayas andado con un ciento! ¡Gracias! ¡Ahora lo habéis! ¡Señor! Boom!